buenos días amigos y amigas de este nuestro canal hoy nos hemos levantado de muy buena mañana y nos ha ocurrido preparar pescado así que vamos a retirar el pescado bien aquí tengo un recipiente con agua agua del grifo una bolsa luego tengo esta que ha abierto y le he pasado el papel film este papel es un plástico con el que se cubren las carnes lo que quieras y lo llevas a congelar y esta la he puesto de esta forma de rato en rato iremos dándole la vuelta pero tiene que estar bien bien hermético para que no se mezcle el agua con el proceso de descongelación que estamos haciendo ahora mismo con este pescado pescado congelado este es filete de bacalao y este es filete de meridosa ambos los prepararé hoy en salsa de tomate y se me ocurrió recién sacarlo a descongelar pero el microondas o es desenvuelto y colocado en la frigidez pero tardará más mucho menos pero ojo una vez más vuelvo a repetir el pescado las pide las presas de pescado las piezas de pescado cada pescado debe estar cubierto con un plástico o en todo caso con ese papel film o en todo caso con su misma bolsa esto ayudará a que se descongelé más rápido vuelvo en 10 minutos 20 minutos no te olvides voltear la bolsa tirar la bolsa para que todo se descongelé parejo miren yo agarré otro pirex para que se pueda apreciar mejor ir dándole vueltas cada 20 minutos cada media hora vean cómo ha sido de fácil de natural no he usado el microondas porque ya saben que el microondas pues a veces cocina a veces no hace que el agua se vaya por completo ahora lo vamos a poner en papel secante o servilleta y esta bolsa la vamos a escurrir bien el agua que hemos utilizado ya no nos importa la vamos a tirar bien ahí tengo la merluza este es el bacalao y esta es la merluza los cuales le voy a añadir les voy a añadir no le voy a colocar servilletas para que se absorba el líquido de nuestros pescados servilletas y ahora quiero que lo vean esta parte de dentro este es el que estaba en bolsa bien cerrada porque así es como debemos conservar el pescado esta es la pulpa y esta es la corteza lo que nos interesa a nosotros es la pulpa que la pulpa esté seca y el papel absorbente hará eso se quedará con el agua que irá saliendo de nuestro bacalao bien ahí se va a ir absorbiendo esto ya no nos sirve bueno no nos sirve no no nos interesa ahora mismo yo le he hecho un agujerito aquí para que por aquí escurra yo le he hecho un agujerito aquí miren para que por aquí escurra el líquido porque el pescado por más embolsado que venga trae se hace hielo ahora aquí colocamos nuestra merluzita como es filete pues cualquier lado vale si no fuera filete vamos a dejarla aquí que se escurra miren no vienen muchos no vienen muchos así que hoy vamos a hacer ya será el nuevo video en el que voy a preparar bacalao y merluza en salsa de tomate para tenerlo como un aperitivo o como parte de la comida bien yo ya les he enseñado como descongelar recordar que hay que dar vuelta y vuelta si compramos pescado pues llenarlo de plástico siempre de papel film que les mostré que es este de aquí donde está y así evitamos que entre en contacto recordar que no debemos tenerlo mucho tiempo al aire porque también se contamina el pescado ven como va absorbiendo el agua el líquido que va quedando pues lo vamos a dejar así para que se absorba y empezaremos a cocinar ya como descongelar pescado otra manera de hacerlo hasta pronto me olvidaba los tips y trucos de Josélo en youtube ¡Gracias por ver el video!